Chuso Jones es un murciano que ha arrasado en internet gracias a su música y las canciones de grandes autores versionadas por él mismo. Aunque su popularidad no llegó hasta colgar en su cuenta de YouTube un simpático vídeo publicitario para un restaurante de comida rápida. Que consiguió ser visto por millones de usuarios y que ha valido a su protagonista un contrato con una gran discográfica y su participación en el exitoso programa Tu cara me suena de la cadena de televisión española Antena 3, donde quedó en tercera posición. En los últimos años el cantante ha dado el salto al mundo literario con su trilogía Coffee Love. Además, lo vemos someterse cada semana en su canal de YouTube a un intensivo plan de entrenamiento y hábitos de vida saludable bajo la mano de profesionales, nutricionistas y un entrenador personal. En esta ocasión vamos a conocer su faceta más humana y solidaria, ya que lo hemos desafiado a nuestro reto de Ramadán Challenge, en el cual lo veremos ayunar durante todo un día por una buena causa. No cabe ninguna duda de que nos encontramos ante una persona polifacética, pero ¿cómo lo llevará? ¿Qué dificultades pasará nuestro invitado? ¿Lo conseguirá? ¡Descúbrelo con nosotros! Hola a todos, aquí estoy parado en el coche, que estoy a punto de ir hacia Madrid porque me han propuesto hacer el reto del Ramadán y la verdad es que tengo muchísima curiosidad, he aceptado el reto y voy a ir a hacerlo para sentir lo que siente la gente musulmana al hacer el Ramadán. Yo lo voy a hacer durante un día, pero ellos lo hacen durante un mes. Así que espero que todo salga bien. ¡Vamos! Salam Alecum, bienvenidos a mi habitación en Madrid, estamos aquí, hoy comienzo mi día de ayuno, voy a hacer el Ramadán por un día, así que, ¡acompañadme! ¿De qué conoces a Chuso? Pues conozco a Chuso desde hace ya más de seis años y mi relación con él es, aparte de amistad, le conozco del trabajo, trabajamos juntos, le acompaño a eventos, a conciertos, le llevo la agenda, siempre con él. ¿Y cómo es él? Él es adorable, él es bueno, es cariñoso, generoso todo el rato y un poco cabezón, porque lo bueno también hay que decirlo, pero él es bueno por naturaleza. ¿Lo ves capaz de llevar a cabo el reto? Lo veo capaz, lo veo capaz, pero no creo que lo pase fácil, ¿eh? Le costará y tendrá sus momentos de tentación, su Coca-Cola o su Nestí sin azúcar le harán falta y lo va a pasar un poco mal. ¿Y cuál crees que va a ser el momento más difícil para él a lo largo del día? La comida, sin duda. Además, es ahora a él le encanta comer y ahora está siguiendo ahí unos pasos muy sanos de comida y ese momento le va a costar mucho. Gente joven, hay que cocinar, lo pasas bien, te ríes y te desestresas. Hemos podido ver en tus cuentas de redes sociales que viajas mucho debido al trabajo. ¿Has visitado algún país árabe, Chuso? Pues sí, he estado, mira, hace unas semanas estuve en Dubái. ¡Estamos hoy en Dubái! Y la verdad es que me quedé impresionado con la cultura árabe, me encanta la cultura árabe, también estuve en Qatar y yo siempre he dicho que me encantaría trabajar en algún país árabe algún día. ¿Qué conoces de la cultura árabe? ¿Qué es aquello que más te llama la atención? Pues la verdad es que me han contado muchas cosas de la cultura árabe, desde la alimentación, la gastronomía de allí, que me encanta, cómo se come allí, y también la cultura de los rezos diarios, todo en general, o sea, de la sociedad árabe. Tampoco sé muchísimo, pero sí sé lo básico. ¿Y has visitado algún país árabe durante el Ramadán? No, no, pero justo estando en Dubái me contaron cómo era el Ramadán en Dubái, que es un sitio súper turístico, y me han dicho que cierran todos los restaurantes en los horarios en los que nadie puede comer ni beber, que nadie puede ni comer ni beber por las calles, no te puedes dejar ver comiendo, así que lo llevan muy a rajatabla. ¿Es la primera vez que haces el Ramadán? Sí, es la primera vez que me voy a poner en manos del Ramadán, que voy a hacer el Ramadán por un día el ayuno, y estoy muy ansioso de ver cómo es la experiencia. Me ha empujado la curiosidad, la curiosidad de ver cómo es y cómo los musulmanes llevan lo que es un día de ayuno. Conocer otra cultura y poner este en la piel de otra cultura. ¿Te ves capaz de hacerlo? Yo creo que sí, yo creo que lo voy a llevar bien. ¿Qué parte del día crees que se te va a complicar más? Yo creo que va a ser por la tarde, porque aunque no vaya a comer, pero después de la hora de comer yo siempre entro en bajón, y encima si no he comido ya, creo que va a ser movidito el día. Nos alegramos mucho de que te animes a hacer el ayuno, Ramadán Mubarak, o lo que es lo mismo, te deseamos un buen día de Ramadán. Inshallah. Durante el Ramadán, los musulmanes deben cumplir con el ayuno, que consiste en la abstinencia de comer, beber y mantener relaciones afectivas, desde la salida hasta la puesta del sol. El objetivo de esta abstinencia es dejar de lado, por unas horas, las principales distracciones terrenales para conectar con nuestro lado espiritual, reflexionar sobre la creación y las verdaderas razones de nuestra existencia. Por ello, durante el ayuno es obligación de los musulmanes el tratar de mejorar espiritualmente y purificarse de los malos hábitos, dentro de los que destacar el tener buenos modales. El ayuno queda invalidado aún manteniendo la abstinencia de comer, beber y relaciones matrimoniales en caso de enfadarse, mentir, insultar, etc. Puesto que otro de los principales objetivos del ayuno es el autocontrol. Hola a todos, familia. Hoy me espero un día muy largo y muy interesante. Voy a estar haciendo un día de ayuno, voy a estar haciendo el Ramadán durante un día y voy a vivir lo que es la experiencia de no poder beber ni comer nada durante todo este día. Así que espero que todo salga bien. Un beso, familia. Chao. Bueno, estoy en el taxi y vamos a la primera entrevista del día. Y yo empiezo a notar, no sé si es psicológico, pero empiezo a notar la boca seca de no haber bebido agua y espero llevarlo bien todo el día. Me quedan muchas horas. ¡Uf! La agenda apretada de Chuzo le lleva hasta la habitación de Roomies, la plataforma premium de vídeo corto de A3 Media para el canal Flowser. ¡Hola! Ahí, Alex Puertolas, Rebeca Terán y Bryce F. sometieron a una entrevista de lo más divertida al cantante. Tras ella, le preguntamos cómo lleva sus primeras horas de ayuno. Veamos cuáles son sus primeras impresiones. Llevo tres horas de ayuno, he estado en la entrevista ahora mismo y lo que sí que noto un poco es la boca seca. Empiezo a notar la boca seca. No sé si es obsesión de que sé que estoy en ayuno y quiero beber agua, porque tengo muchas ganas de beber agua. Entonces no sé si creo, no sé si es que me estoy obsesionando con beber agua, pero lo voy a llevar bien. Yo ahora mismo me siento muy bien. No quiero pensar cómo me sentiré en unas horas, pero ahora mismo estoy bastante bien. Tenemos un día muy apretado y esto de no comer y no poder beber, pues es una cosa nueva para mí. Nunca lo he hecho y eso que yo soy de buen comer, pero bueno, todo sea por el día de Ramadán y sentir sobre todo cómo se sienten todos los musulmanes cuando están haciendo el Ramadán. Ha llegado la hora de la comida y nuestro invitado se enfrenta a uno de los momentos más frágiles del ayuno, ya que no podrá comer y digamos que no ha ido a parar al lugar más adecuado para cumplir con el rezo. ¡Que la fuerza la acompañe! Bueno, 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 estoy peor que las Kardashian, todo el día grabándome por madre. Ahí tenemos una cámara que me está grabando. ¡Saluda! Ahí tenemos otro, mientras como. Se lo hacen las Kardashian también. Esto es muy de Kardashian, tío. A Chuso le conozco de trabajar, soy su estilista y bueno, trabajo con él siempre para cuidar la imagen y ponerle guapo todo lo que podamos. Él es bastante de extremos y esto yo creo que no le va a costar nada. Lo que más le va a costar va a ser el quitarse su bebida, sus Coca-Colas y sus cosas y el picoteo entre horas. Sé que tanto le gusta. Seguimos adelante con el reto del ayuno con Chuso Jones. En esta ocasión hacemos una parada en la discográfica para la que trabaja el cantante. ¡Gracias! 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 surgió la idea de escribir esta comedia romántica. Ahora estamos en la editorial en Penguin Random House, que es la editorial de mi libro, porque estamos promocionando el tercer libro, la trilogía que he sacado de libros, y aquí estamos con más reuniones y promoción. Lo que me empujó a escribir libros, pues yo creo que yo he escrito de toda la vida, con lo cual empecé a escribir mi historia y puse un tuit un día para que me encantaría un día conoceréis todas mis locuras, y esta misma editorial me contestó al tuit diciendo que querían ver lo que había escrito. Vine, me reuní con ellos, les encantó, y ya, a raíz de ahí, vamos por el tercer libro ya. Días como hoy, es una clara evidencia que eres un todoterreno, esa sería tu día a día. Bueno, ahí estamos, hay que trabajarnos para eso, sobre todo que estoy en la edad, para seguir adelante. Nos encontramos en el meridiano del reto de Chuso. Y sí, seamos sinceros, los ánimos no están para tirar cohetes. De hecho, no os vamos a engañar, nuestro invitado está cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Tanto que ni tan siquiera es capaz de terminar la reunión con el grupo editorial Pingüin Random House. Bueno, estamos reunidos en Pingüin Random House, pero yo es que me tengo que meter en esta sala, porque os juro que es que yo no puedo entender cómo con este calor encima pueden hacer lo del ramadán. Es que estoy... Es que queso foco, de verdad. Me encuentro muy cansado. Si tuviese aquí algo para comer, es que me lo comerías en que me vieran. Te lo prometo. Bueno, a ver, no, no me comería nada porque estoy haciendo el ramadán y sería una falta de respeto. Pero, ¡buah! Se me está haciendo muy duro esto, de verdad. ¡Uay! Chuso, hemos superado el meridiano del reto. Más de ocho horas de ayuno. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, te voy a ser muy sincero. Me encuentro un poquillo ya fatigado, se me cierran los ojos, poco irascible, diría yo, cuando me habla la gente. Sí, como que no quiero escuchar, no tengo ni fuerzas de escuchar lo que me están diciendo ni de asimilar lo que me están diciendo. Entonces yo creo que hoy debería de... Yo, si hice esto, debería estar en mi casa, encerrado para no ver a nadie. Pero bueno. ¿Te lo imaginabas tan difícil? No. Te prometo... Mira, si es que no me lo he imaginado tan difícil. Me pensaba que iba a ser mucho más fácil, nada, un día más, con fuerza de voluntad, pero es que al final yo creo que no es ni fuerza de voluntad. Yo creo que es... el hecho de que tu cuerpo necesita energía y más todavía, que está todo el mundo comiendo alrededor mía y nutriéndose y dándole energía al cuerpo y mi cuerpo está sin energía y me la está pidiendo. Mira, vamos a hacer un test rápido. Del 1 al 10, ¿cuánta hambre tienes en este momento? Del 1 al 10, ¡buf! Yo diría que un 8. Yo diría que un 8. Y del 1 al 10, ¿cuánta sed tienes? Un 10, sin duda. Estoy deseando beberme un vaso de agua y... y echármela por encima y solo veo agua en mi cabeza. Por lo general, te alimentas bien, ¿verdad, Chuso? Sí, me alimento muy bien y ahora he empezado un docu-reality en YouTube, en mi canal de YouTube, que es Chuso Music, donde estoy haciendo vida sana, enseñando a la gente recetas, los kilos que estoy perdiendo y sobre todo para que la gente se conciencia de que hay que comer sano. Primera semana de vida sana completada. He estado comiendo muy bien y ya esta semana puedo introducir carne, pescado, marisco. Así que hoy voy a pesarme, a ver cuánto he perdido y voy a ir al supermercado de la compra y os voy a mostrar todos los productos que es lo que compro, lo que como, lo que me gusta y lo que no. ¿Qué es lo que te empujó a hacer este canal de YouTube? Pues me empujó el hecho de que yo siempre he tenido problemas con el peso, engordar, adelgazar y sobre todo me empujó la cantidad de gente joven que tiene problemas con la alimentación, la ansiedad, deja de comer durante una semana y después se infla a comer otra semana, se piensa que la dieta es que puedes adelgazar 10 kilos en una semana, eso es imposible. Entonces también quería dar un poquito de mi experiencia para que la gente vea que es sacrificio, esfuerzo y constancia, que no es un milagro lo que hay detrás. ¿Es compatible una vida saludable con el ritmo de trabajo que llevas? Sí, es más, es que si llevas una vida saludable tu ritmo de trabajo se potencia y es mucho mejor, al final estás más lúcido, tu cuerpo está más nutrido, más sano y todo te funciona mucho mejor. Es paradójico, ¿no? Que este reto del Ramadán casi esté a la par que justo tu canal. Sí, es una experiencia, la verdad es que está siendo una experiencia y es lo que me llevo y también ponerme en la piel de todos los musulmanes cuando llega el Ramadán. Yo me pensaba que era una cosa muchísimo más fácil pero ahora por lo que estoy viendo no es tan fácil. Faltan cuatro horas para la ruptura del ayuno más o menos. Imagino que esperas con ansias ese momento. Hombre, claro que espero con ansias ese momento, estoy deseando comer algo o beber algo. ¿De qué te vas a alimentar? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Pues no sé por qué me viene a la mente mucha agua y cosas frescas, una ensalada fresca, a lo mejor una ensalada de pasta fría con atún, con maíz, con tomate. Me apetece mucho eso. ¿Una experiencia como la de hoy podría servirte de inspiración para tu siguiente libro quizás? ¿Una experiencia como la de hoy? Pues yo creo que sí, yo creo que sí, podría haber una historia muy bonita detrás de esto, yo creo que podría servir para inspirarme en algo nuevo. ¿Cuánto de realidad tienen tus libros? Háblanos un poco de ellos. Es ficción, es ficción pero tienen un poco de realidad, tienen parte mía de realidad pero sobre todo he metido mucha ficción en los libros, es una lectura súper fácil para todos los públicos y la gente los está reclamando muchísimo, es una lectura muy fácil y de esto para este verano por ejemplo, se lee muy fácil, muy rápido y sobre todo muy divertido. Estupendo, pues ya hemos acabado, Chusón. Perdona por cómo hablo, parece que estoy atontado y tonto pero es por la situación del ramadán. Es normal, no te preocupes, ya queda poco para la ruptura del ayuno. Vale. Tras presentaciones, entrevistas, y reuniones, ya va siendo hora de descansar. De hecho, nuestro invitado nos lo pide a gritos y para nosotros sus deseos son órdenes. Así que no se diga más, ¡de vuelta al hotel! Bueno, acabamos de salir de Penguin Random House. Mirad lo que me encuentro en el Uber. Agua. No puedo beber, no puedo. Perdón, ¿este agua se puede beber el que tiene aquí detrás? Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. ¿Sigue? Cuñada. Dime. ¿Cómo estás, Amparo? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Bueno, aquí estoy con el ayuno. ¿Y qué tal? ¿Te acuerdas que te lo dije, que iba a hacer lo del ayuno del ramadán? Sí, sí. ¿Pero qué tal? ¿Está siendo duro o qué? Pues está siendo durillo, la verdad, más duro de lo que me pensaba. ¿Te acuerdas que te dije que yo iba a poder con esto y con más? Pues está siendo duro. ¿A qué hora te has muerto de hambre? ¿A qué hora me he muerto de hambre? Yo creo que desde que he empezado ya he estado yo un poco con el hambre psicológico. Bueno, pero eso poco a poco te irás acostumbrando. Hombre, claro, sí, ya llevo, ya llevo bastantes horas, pero lo que tengo es muchísima sed. Y sabes tú que a mí me encanta. ¿Agua tampoco puedes beber? No, 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 no puedo beber agua, si no esto estaría chupado. Uf, qué horror. Bueno, ahí estoy, ¿sabes que me gustan los retos? Sí, eso siempre, a por todas. Pues nada, deséame suerte, espero llamarte vivo esta noche. Vale, mucha suerte. Venga, un beso. Un besito, adiós. Chao. Bueno, Chuso, ¿y qué ha dicho tu familia y amigos de que aceptes este reto? Pues ha habido de todo, ha habido opinión para todo, ha habido gente que me ha dicho que a por ello, que a tope, por probar y después hay gente que tiene a lo mejor más miedo a este tipo de cosas y me ha dicho, ostras, ¿dónde te estás metiendo? ¿Cómo te vas a tirar un día sin comer y sin beber agua? Por miedo a que me pase algo de la salud y tal, pero en general muy bien. ¿Has notado algún comentario islamofobo en plan de oye, ¿y este reto con...? No, porque mira, te voy a decir una cosa y esto es verdad y fuera de cachondeo. Yo soy un tío cero racista y sobre todo me encanta la igualdad. Y entonces, yo no sé si es que mis amigos y mi familia me conocen muy bien y conmigo nunca pueden hacer ningún comentario porque saben que yo los llevo enfilados. Entonces, que tampoco hacen comentarios, pero sabes que sí, que alguien puede decir algo y yo siempre soy de tratar a todo el mundo por igual, de no faltar el respeto a nadie, aparte que cada cultura es un mundo. cada uno tiene su cultura y hay que respetar todas las culturas. Mientras no nos metamos los unos con los otros, cada uno que haga lo que le dé la gana. Y volviendo a la familia y a tus amigos, ¿qué consejos te han dado? ¿Qué consejos para hacer el reto? Pues algunos me han dicho la tontería de que el día de antes me infla comer, que eso es una tontería y otros me han dicho que lo lleve con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y sobre la autodisciplina? ¿Qué es lo que sacas en positivo de una experiencia como la de hoy? Siento que al final todo está en la cabeza. Al final todo es psicológico y puedes aguantar, aunque tengas momentos de bajón, pero puedes aguantar. Si piensas en positivo, si mantienes la cabeza firme, al final lo sacas todo para adelante. ¿Te imaginabas el Ramadán así? No, no. Cuando escuchas el Ramadán y piensas, ah, no comen durante... durante un día entero, hasta las nueve de la noche, piensas, no sabes lo que... no eres consciente de lo que es eso, de lo que puedes llegar a ser. Y ya por último, ¿te gustaría vivirlo de nuevo, repetir esta experiencia? Bueno, todo es ponerse y todo es planteárselo, pero yo durante un mes no sé si duraría haciéndolo. Yo creo que un día de momento va hasta allá, más adelante veremos si lo repetimos más días. Tú que eres muy viajero, ¿te gustaría vivir esta experiencia quizás en un país árabe? Eso estaría muy chulo, la verdad. Eso tendría... Más que nada porque están mimetizados con el ambiente, todo el mundo...